Pero siente que te pago mal. Dios se encarga porque el Budas se ahorca sola. Cocinemos con Mariela, llega a ustedes gracias al auspicio de Matt Cormick, Miraflores, Blemil Plus 3, Tere Malimex, diseño y equipamiento de cocina y lavandería, Embutidos Piggy's, alimentos de confianza, La Chilenita, más exquisitas, imposibles, Oriental, industria alimenticia, Zapolio, limpieza, eficiente, decisión, inteligente, Maganil, neutraliza la acidez, De gusto, sabor que da gusto, Vivicanola, el camino a una vida más saludable, Y para toda fiesta, sangría, fiesta brava. Bienvenidos a Mariela TV, canal YouTube. Ya sabe que usted tiene que suscribirse y activar la campanita. Yo estoy feliz porque estoy de pink. También mi color preferido y obviamente también el color preferido de tu preferida, de una chica que realmente tú has llegado a amar y que es un ícono juvenil en Ecuador. Qué gusto tenerlo hoy día. Quiero también decirle hola a este en vivo que tengo con YouTube. Son solamente cuatro minutos, el avión, el avión, el avión. Cuatro minutos con ustedes. Les voy a presentar a mi invitada y luego regresamos. Ok, ay, 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 casi me saco el diente. Señoras y señores, con ustedes nada más y nada menos que... Mi nuera, Andreina Braga, está acá presente. ¡Braga! ¡Braga! ¡Qué hermoso! ¡Ay, amor! Me encanta siempre estar aquí. Por favor, mira qué lindo que hemos decorado para ti. Oye, realmente hubiese querido que esté Ricky. Pero, Ricky, hagámosle, hagámosle por favor algo para Ricky. Pero no está porque se tuvo que ir a estudiar para luego mantenerte, hermana. No, claro. Qué linda presentación que usted me hace, Maribel. Pero no, un aplauso para él porque está enfocada en lo suyo, cumpliendo sus sueños. Y eso es muy admirable de él. Yo, fan de él por hacer todo lo que él quiere. ¡Ay, Luis, eso es para ti! Se lo vamos a mandarle un besito a mí. Un besito, obviamente. ¡Qué linda! Un besito en todo. ¿En todo? ¿Cómo? En todo lo que él se propone. ¡Ay, amor! No sé. ¡Ya vieron, no, amor! Está muy guapo, me encanta su outfit. ¡Ay, claro que negro con rosado como a ti te gusta, Regina! ¡Obvio! Todo esto es un honor tuyo. ¡Qué lindo! Muchas gracias. ¡Ay, sí! Me conoce súper bien y me encanta estar acá, hablar con usted. Me siento relajada. Oye, ¿sabes qué? He escudriñado mucho, pero mucho tu vida. Y realmente no tengo mucha información de ti, André. O sea, realmente, cuando es que eres muy chiquita, 26 años apenas. ¿Ah? ¡Claro! Porque recién la cumplí el 11 de septiembre. ¡Ah, el 11 de septiembre esta mujer! Tiró todo abajo, tiró todo abajo. Siéntate, Reina. Ahí está tu café frío, como a ti te gusta. Pero bueno, así, lo más feo que escuché de ti es que te has peleado con la chica de Colombia. Es lo más feo que escuché de ti. ¿Te pusiste este? ¡Sí! Así no viniste la última vez. Y me pasa el tiempo y sorpresitas. Dios mío, en enero no estabas así, Ana. Dios mío, una cosa que es como... ¡Ah, tu pecho rebosa como el himno nacional! Oye, pero muy bien. Están bien paraditas, chéveres. Sí, sí. En realidad, yo siempre digo, uno se debe de hacer las cosas que uno quiere. Y más si uno trabaja, qué bonito decirme. Yo me hice con mi esfuerzo. Claro, que ningún hombre te lo pague. Para nada. Claro, y te quería preguntar ese tema. Cuando yo te dije, para que te mantenga mi hijo. Y yo te digo, ¿a ti te gustaría que un hombre te mantenga? No, en realidad yo siento que quiero tenerlo todo. Has hecho Ricky, estás hecho. Tengo que mantener a ella. Pero bueno, ¿cuál que es lo que tú quieres? Mira, sabes que yo siento que una mujer no necesita un hombre. Y así mismo el hombre no necesita una mujer. Son un complemento, son un equipo. Cuando emprendan a eso, a decir como que yo tengo esa mujer, la valoro. Es un pulpo en el sentido que es multifacética, es mamá. Pero también trabaja. Qué bonito conseguir una persona que valore y que respete y se siente orgulloso. Que un hombre no se siente orgulloso minimiza a la mujer y dice, no, pero ¿por qué hace eso? Tú tienes que quedarte en la casa. Entonces qué bonito conseguir a alguien que se complemente y que cada uno... Ay, se te cayó, aguanta. Dios mío, no te has puesto nalga también porque parece que se cayó el micrófono por el exceso de chichi y nalga. Muchas gracias, mi Mario. Soy Lice Ríder. Los premios HI y ella ganó en medio de mucha gente, ¿no? De muchos cantantes y te lo llevaste todo. Uy, tenemos que hablar sobre eso, no hemos encontrado. Sí, por favor, no es que tú me has dicho. Oye, es que yo te tengo que entrevistar cada seis meses porque a ti te pasan cosas. Ay, no, muchas gracias. Igual, oye, ha pasado mucho de tiempo y estar acá y conversarte de todo es como... Ajá. Qué bonito poder recordar, es volver a vivir y qué bonito contártelo. Sí, porque el poder del amor ya pasó, pues, ¿no? Sí, ya pasó. Miguel Melfi ni te escribe ni nada. No, mira, yo pienso que uno no se tiene que arrepentir de las cosas que pasan. Cada cosa es una lección y fue una gran lección para mí. ¿Qué? ¿Qué fue una lección para ti? Poder pasar ese momento de... ¿Con Miguel Melfi? Sí, porque obviamente uno tiene que aprender a que a veces... Los hombres son unos... ¡Cabrones! Eso lo dices tú. No, el hombre. Eso lo dices tú. Corte, corte, YouTube. El resto lo ve en mi canal YouTube cuando esté editado y todo. Lo siento, los quiero. ¿Qué, qué, cabrón? Le dijiste tú, cabrón, a Miguel. Eso era para Miguel. No, o sea, mira, yo digo que las personas llegan un momento y no se quedan porque te dan una lección y hay que seguir la vida. Ya. A veces uno sí se enfrasca y dice, no, es que yo quiero a esa persona, pero no. Tiene que uno entender que las cosas no son para siempre. Claro, sí. Ya. Lo que tapa a ti, nadie te lo quita. O sea, eso te dijo tu mamá cuando te quitaron la oportunidad de ir al poder del amor, ¿no? Y tú llorabas y te metías mal. ¿Cómo hacías? El cepillo de dientes para vomitar. Estabas en eso, pues, hermana. Estabas estresada. No, yo la pasé mal. ¿Tu mamá dónde está? ¿Tu mamá dónde está? Bueno, o sea, yo le llamaba todo el tiempo cuando yo estaba ahí en Turquía, pero cuando ya regresé. A ver, pero ella te dijo, cuéntame algo de tu mami, porque tu mami es todo un personaje. Todo, o sea, mi mamá es todo, es mi piloto. Igualita a ti, ¿no? No, y es súper coqueta. ¿Se puso tetas también, no? No, ella sí. Yo le dije, yo le dije a ella, mami, ¿por qué tú no me brindaste tus chichis? Porque ella tiene unas chichotas. Ah. Y me dice, es que, pues, ahí me quedé dormida. Tú sacaste a la altura de tu papá. Pero el resto sí, igualita. Bueno, yo le digo, yo soy adoptada. Y me dice, ¿cómo vas a decir que eres adoptada si eres igualita a mí? Igualita. Bueno, pero ese punto es que tu mamá realmente siempre te ha dado mucho empuje y mucha fortaleza. Incluso en ese momento hay malas lenguas que dicen que incluso llamó a los directivos de Turquía para que sean ellos los que decidan el regresarte, o sea, llevarte a Turquía. Porque acá en el Coavisa me han dicho, Andreina, ya no va. Claro. O sea... Eso ya lo hablamos, pero ¿no sabía el chismecito ella ese de que tu mamá había llamado directamente a Turquía? Ella no llamó, ella en verdad no se metía mucho en eso, más bien yo trataba de no involucrarla porque tú sabes... Pero es imposible, pues. Sí, pero a una mamá lo único que quiere como ojo es tenerla tranquila. Que uno como mujer, que ella entienda que yo soy responsable de mis actos y que soy independiente. Ya cuando pasó esto de que me votaron, la llamé mami y me votaron, o sea, me sacaron y me dijo, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Y yo, no, mamá, mira, esto pasó. Tú sabes que yo soy súper real, yo soy sincera, no digo las cosas disfrazadas. Y ya, pues, si das a lo que tenga que pasar y me dijo, bueno, vengase mi hijita que todo va a estar bien. Cuando yo regresé, yo dije, la televisión no es para mí. O sea, ya yo vi un montón de lucha y yo siento que a veces las cosas cuando se esforzan no es para ti. Entonces mi mamá me dijo, no, tú tienes que seguir y tú, vamos a hacer una canción, yo te voy a acompañar. Y ella me acompañó al estudio. Cinco de la mañana salíamos de ese estudio, grabé bandolera, si no, no lo hubiera grabado. Por eso yo amo mucho esta canción porque yo estaba malísima. Tú sabes que la salud mental es súper importante, también emocional. Y cómo uno se siente, entonces yo no me sentía bien. Pero sí les recomiendo a las personas que no esperen a sentirse bien para hacer algo. Yo en mal. No esperen a sentirse mal. Exacto, no esperen a sentirse mal. O sea, claro. O sea, como que... Para tomar una decisión de recuperarte. Así estés tú mal, así tú estés en las peores, uno tiene que hacer las cosas porque al final de cuentas tú no sabes lo que te va a suceder de buenas cosas. Como bandolera para mí fue una cosa que dije, no puedo creer cómo la gente le dé tanto cariño a la canción. Yo estaba por allá por Turquía y las personas hacían el TikTok, me encontré que estaba en los charts y yo era como, wow, ¿en serio esto está pasando? Claro. Entonces, ¿te crees todo lo que te pasó? Yo digo que estoy viviendo en un cuento de hadas, o sea, yo digo como que todo, pero siempre con dedicación y con esfuerzo hay que manejar eso porque las cosas son efímeras, tú sabes. Un día estás acá y... Otro día. Y tú has sentido eso de repente entre bandolera y arte, la cantidad de visualizaciones, a pesar de que eres una reina en TikTok, tienes dos millones de seguidores y tú con eso puedes hacer en este momento cualquier cosa. Pero de todas maneras las visualizaciones no son las mismas que tuviste al principio en bandolera. Claro, mira, yo siempre digo, yo no hago las canciones para que sean un palo, o sea, que sean las mejores o las más pegadas. Tengo una canción para que la persona que la escuche pueda identificarse con mi historia, porque si te das cuenta, mis canciones son como la historia de mi vida. Como Shakira, ¿no? Es que yo siento que los artistas, bueno, Shakira es... Es Shakira. Es Shakira, es una pro, pero... El cabrón de Piqué, ¿no? Ese sí es bien cabrón. Oye, cuando hicieron, porque hicieron como un challenge de la canción y ponían como la historia de Shakira con Piqué, yo decía, bueno, entendieron el concepto que, ¿sabes qué? Ella es una mujer totalmente aguerrida, sabe lo que hace. Entonces no hay que ponernos así en esas de extrañar a alguien si puedes seguir adelante tú sola. Yo siempre digo que yo digo. Entonces esta canción... Sabieron también que cuando tú hubieras llegado al poder del amor, habías llamado a Carlos Lira a decirle para volver. ¿Para qué la vencer? ¿En serio? Oye, te lo juro. O por lo menos parece que apareciera que él ha dicho eso. ¿Sí sabe? Para nada. Yo ni siquiera tenía tiempo de estar en el celular. Eso no es cierto. No, te lo juro. Eso no es cierto. Pero no te dolió, te dio risa. Dime, give me five. Porque si te da risa eso, porque en verdad no es verdad. Pero pareciera que él lo diga, te juro que no lo invento. No, yo, mira, uno siempre dice. No es para sacarte de mentira verdad, no. Hay muchas personas que dicen las cosas y uno cuando sabe quién es, eso no le afecta. Entonces la gente puede hablar de mí como yo sé quién soy y alguien que emita algo de mí no quita y no quiere decir que yo sea eso. A veces la persona se hace en una película y está bien que ellos se las hagan. Yo tengo mi conciencia limpia, enfocada y tengo identidad. Cuando uno no tiene es que uno dice, ¿será que eso soy yo? Y entonces eso es lo que pasa. Claro, si él quiere tener un romance contigo en el metaverso, puede tenerlo, ¿no? No pasa absolutamente nada, claro. No, yo le deseo lo mejor a él. Que siga en sus proyectos. Ese es lo mejor. O sea, que te vaya bonito. Claro. Por supuesto. Con él sí no volverías. Yo siento que no volvería con ningún ex porque yo lo doy todo en ese momento. Lo doy todo. Y lo perreas, hay que perrearlo, lo perreas. Sí, yo. Y hay que llamarlo. Porque con mi gente metiste hasta las patas. No, y es que uno dice, uy, no, es que está perdiendo, ¿cómo se llama? La dignidad. Y no es perder la dignidad, es darlo todo para que en ese momento, cuando ya tú des, es como, yo siento que toda mujer es así, como una mujer termina una relación es porque ya se preparó psicológicamente un buen tiempo a decir, no va más. Es que exacto, no es de un momento para otro. No, no es un momento para otro. Una persona, una mujer más que todo, se desmentaliza, ve acciones que no le está gustando y cuando decide ya no estar con esa persona es porque ya vio que no hay posibilidad. Pero contigo es peligroso porque hay uno de los chicos con los que tú saliste o que te gustaba, yo que sé qué, que dice que tus fans le hicieron mil. Que sí, ¿con cuál era Tati? Sí, tú lo tenías por ahí, ¿cómo era? Tú me contaste no te hagas. El chico este, ya te voy a decir el nombre. Frédéric, Frédéric. Así, di, ¿cómo se llama, mamá? Frédéric. Frédéric, ¿cómo se dice? No, pero yo no salí con él. ¿Cómo se dice? Frédéric. Frédéric. Frédéric, con todo lo que estamos hablando, ya, no saliste con él. No, no, no. Pero, ¿por qué no bulearon tanto tus fans? No, yo, mira, siento que ahí también había. ¿Gañetita? Había una cuartada. Oye, ya me las probé, ¿eh? Son buenísimas. Son buenísimas. Me las comí, ya, creo que está todo ahí. Están muy, muy buenas. Mentira. No, es bueno, es bueno. Ya, bueno, entonces él, obviamente, no se dio la oportunidad, siento que no habíamos hecho química, él era también menor a mí, entonces, porque no, no sentía que había una buena comunicación entre nosotros. Yo, súper bien, me llevo bien con él, yo no tengo como que mala espina con nadie, pero, pues, la gente se da cuenta, ¿sabes? Desata tu creatividad con nuestra crema batida Miraflores en Spray. Fácil, rápido y delicioso. Miraflores, lo bueno de compartir. Miren esto. ¡Oh, my God! Vive la experiencia única que solo McCormick te puede ofrecer, con ese toque experto que tu comida necesita. McCormick, el sabor maestro. La mejor alimentación es importante, somos definitivamente lo que comemos. Tallerines Oriental con proteínas de huevo rinde 300% más que los demás, no se pegan ni se hacen masa, triplemente rendidor, ganador oriental, porque de fideos y pastas sabe más y por eso sabe mejor, la tradición del buen comer. ¿Tienes una reunión o una fiesta y quieres algo fácil y rico para brindar? Pues, Fiesta Brava es la solución. Sangría Fiesta Brava está lista para abrir y consumir hasta con dispensador. Y si eres de los que les gusta darle un toquecito de sabor personal con Fiesta Brava, como base, la inmeidación es el límite. Ahora en presentación personal de latas, miren acá, disfrútala bien helada. Sangría Fiesta Brava. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Salud! ¡Mmm! ¡Deliciosa! Thermalimex es una de las empresas más renombradas en la industria del equipamiento culinario. A través de una amplia variedad de productos y en la comercialización de más de 90 marcas de la industria culinaria. Así que visita Thermalimex y equipa ya tu emprendimiento culinario y tu casa con los mejores equipos. Miren qué bellos. ¿Sabes cómo darle un gusto a tu familia? Prepara un rico almuerzo con productos de gusto, lomitos de atún en aceite de grasol y arroz blanco. Encuéntralos en tu tienda más cercana, más cercana, allí están. De gusto, sabor que da gusto. Presentamos la receta del día. Hola chicos, hoy vamos a hacer unas empanaditas deliciosas con la chilenita. ¡Qué rico! Porque realmente es más exquisita, es imposible. Y además quiero decirles que estos discos de empanaditas son fantásticos porque tú haces las empanadas súper rápido y también hay de harina integral. Así que aquí tengo yo de harina integral y vamos a hacer estas empanaditas tipo pizza. ¿Por qué? Porque le vamos a poner quesito mozzarella. Le vamos a poner cebollita blanca. La cebollita blanca también es el truco para una empanadita. Yo no sé si esto es empanadita. Miren qué ricos estos discos de la chilenita. Y para que tengan el sabor a pizza, un poquito de orégano. Un piti de orégano con el sabor a pizza. Así que yo hago esto. Miren lo fácil que es. Con la chilenita más exquisita. ¡Imposible! Saltó. Ok, muy bien. Ahí estamos. Así tiene que ser. Abrimos despacito. 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 Al oído. Perfección. 8 empanada. La chilenita. Con estos discos integrales. Muy bien. Primera empanada va la de Tatiana. ¡Pum! De aquí va la mía. Despacito, despacito. Despacito. Uy, bájate, bájate, bájate. ¡Celenchi! El aceite tiene que estar recontra caliente. Pero recontra caliente. Ok. Le damos la vuelta porque se nos va a quemar. Se nos quema. Ay, doraditas. Ay, doraditas. Y ya están. Están, 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 están. De una, de una, de una. Vaya Tati con su empanada. Vamos. A dólar, a dólar la empanada, señores. A dólar la empanada con la chilenita. Más exquisitas, imposible. Ok, señores. Mi empanadita, la chilenita. Con discos de tortilla integral, ok. Esta, más exquisita, imposible. Adentro, una empanadita de pizza porque tiene queso mozzarella. Mmm, cebollita blanca, importantísimo. Y también orégano. Mmm. 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 Esqueso por dentro. Mmm. 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 ¿Qué se dio cuenta la gente? De eso mismo, siento yo. Porque la gente como que se dio cuenta que un día daba todo. Y decía, yo voy por esta mujer, yo la quiero. Y de la noche a la mañana dijo, no sabes que ya no me siento identificada contigo, ya no quiero. Entonces, obviamente, estamos en un medio televisivo, en un reality, donde la gente puede emitir comentarios ofensivos y también positivos. Claro. Entonces, es, 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 es. Estamos expuestos a eso. Pero en televisión se te ve el alma. En los medios de comunicación es lo que decía Teresa Arboleda, que a mí me encanta. Se ve el alma y la gente sabe cómo realmente tú eres. Muchas gracias. Eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. Y probablemente por eso te quieren tanto, ¿no? Porque más allá de lo que la gente puede decir, o sea, en relación que es Frederic, que el otro, que te acosó y tal, y la gente decía, la gente decía. Ahora, con Felipe Carrera, ¿qué tal? A miñadito, hermano de Danilo, guapísimo, se lo veía precioso. Eso, a mí me ponen un montón de chicos, se lo juro. Eso sí le gusta a tu mamá. Eso sí le gusta a tu mamá. A mi mamá le gusta lo que a mí me gusta, ¿sabes? O sea, eso es lo bonito que mi mamá no me dice nada de como que este sí, este no. Él me dice, Andrea, ¿dónde tú decidas? Ahí voy a estar. Pero siempre yo voy a estar atrás tuyo viendo los movimientos ahí. Y a ti mi hombro para cualquier cosa. Pero no, yo siento que soy soltena, tengo muchos amigos. Y yo me llevo más con los hombres que con las mujeres. Lastimosamente soy así. Siento que más como química, como que me siento más, no sé, afinidad. Siento que también como que los hombres son un poquito más sinceros. No sé. La mujer es más endiriosa. No sé, yo me siento más como tranquila con los hombres porque las mujeres hablan mucho de como que del cabello, y yo soy como más. Ah, son fofas. No digo eso, pero son como más como un poquito de que no van con mi, con como yo soy. ¿Y a ti de qué te gusta hablar? No sé, a mí me gusta hablar como que de los juegos o de los sueños o de lo que él quiere. Como que apoyarnos entre nosotros, no sé. A mí me han dicho que a ti te encanta estar en un café porque te encanta también descubrir cafeterías. ¿Eso es cierto? Sí, 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 sí. Me gusta mucho estar, me gusta pasar tiempo sola. La verdad soy muy solitaria. En realidad me encanta, me encanta pasar sola y tengo solo creo que una amiga, no sé por qué. Que ella no es la colombiana, ¿no? Sí. Oye, yo, yo, yo siento que ella está en otro país y por eso tuvimos como un distanciamiento. Lo que sí yo... ¿Distanciamiento? Te digo. Lo que yo sí voy a decir. Yo no quise ni escucharla. Lo que yo sí voy a decir. Mentira, sí la escuché. Yo no lo podía creer, pero sí eran íntimas. Ella te defendía. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Dímelo aquí. Mira, en realidad yo la quiero a ella muchísimo y siempre me voy a quedar con lo mejor de las personas. Es por eso que soy de poquitas amigas, como te dije, porque los hombres no son de esa manera. Las mujeres tienden a tener, no sé, esa actitud y yo no voy a responder a eso. Porque para mí, si fuiste importante en mi vida, yo no voy a hacer nada para hacerte sentir mal o para hacerte quedar mal. Y soy de las personas también que uno tiene que defenderse solo y que uno no tiene que luchar las luchas de nadie. ¿Me entiendes? Sí, no, te entiendo, pero ¿por qué se picó ella? Porque ella tenía un problema donde ella quería que yo esté inmerso en eso y yo no voy a hacer eso. A lo que no hay. ¿Sabes por qué? Ella quería que tú, así como ella te defendía, que tú también salgas a defenderla. Más que todo, yo cuando le dije a ella, mira, si tú haces cosas por mí es porque tú lo quieres hacer. Porque te nace como amiga. Así como yo como amiga he hecho muchas cosas por ti que no te las tengo que decir porque lo hago con todo mi cariño y mi amor. Es un complemento. Hay cosas que tú haces por mí que yo no las haría y así mismo yo también haría. ¿Me entiendes? Entonces de eso se trata la amistad, de no sacarse en cara, de no decirte yo hice esto porque eso ya me parece inmadurez. Me parece que eso no está bien. Lo que sí siento y siempre te lo voy a decir, que voy a ser agradecida con toda la amistad que me dio, que es una gran chica, que puede ser que no esté como bien aconsejada y que tal vez en algún momento ella entienda que acá tiene una gran amiga y que no tengo más nada que decir, que solo cariño para ella y amor. Ay, qué linda. O sea, todavía la sigues queriendo como pana. Más que todo siento que yo nunca me olvido de las personas que fueron lindas conmigo y que me apoyaron. Y aunque me paguen mal, yo siempre les voy a tirar la buena como yo siempre digo. Y eso, no tengo nada más que decir con respecto a Melisa, que yo la quiero muchísimo. ¿Pero sientes que te pagó mal? Siento que no fue correcto, que se dejó llevar mucho por comentarios y que a veces las redes sociales, si no las sabes manejar, pueden ser en contra tuyo. Por eso es muy importante. Para mí las redes sociales es una puerta que me abrió muchísimo cariño de todo el público. Conozco a personas de varios países porque la he manejado desde el amor. Cualquier cosa que uno, mira, a veces me dicen, Anitta, ¿qué decisión tomarías? Y yo digo, a veces no tengo ni idea, pero siempre siento que el camino correcto es cuando tú decides desde el amor. Siempre va a ser el camino correcto. El camino correcto. Bueno, y la gente, oye, pero hay muchas mujeres que te aman en redes sociales. O sea, las mujeres, tal vez las que se acerquen mucho a ti te comienzan a tener envidia. Pero las que están desde fuera, de hecho ahora para tu cumpleaños te regalaron una coqueta. Yo les decía, ¿por qué me regalaron tantas cosas? Y solo con su cariño y sus reproducciones en YouTube y en mis plataformas digitales. Spotify va a hacerse también y escuchen arte. Por favor, por favor, por favor. Ese para mí es el mejor regalo y que me apoyen en mi carrera musical. O sea, ¿le devuelven la coqueta? No, no, ya. Ya. Oye, pero tremendo regalo. Es como lo que se regala no se quita. No se quita, claro. Ellos saben que las estoy usando con todo el amor de Mucada. Es que estoy allí, porque ya la tengo en mi cuarto. Claro. Me acuerdo de ellos, de un team Andreina que me las hizo llegar con el team de abilitas. Yo tengo muchos teams que la verdad yo no tengo como una jerarquía. Todos para mí son importantes. Claro, claro, claro. Estás contenta con todo eso. Por supuesto. Estás viviendo un momento maravilloso. Oye, el reconocimiento del municipio. Sí, qué bonito, qué bonito. Qué bonito, pero el premio HIT fue. Sí, o sea, es un reconocimiento más que todo por el trabajo que hemos hecho. Chupa, Adriina. A ver. ¿Qué es eso? Esto es un tinto de verano, ¿no? Ah, es sangría. Ya. Parecido. Ese es muy bueno. ¡Qué rico! Es muy bueno, es muy rico. Pero tú no eres alcohólica. Yo aquí he tenido algunas alcohólicas. Realmente me hacen chupar y yo no quiero. Oye, pero no, pero sí es rico. Oye, queríamos tener algo así como un helado. No, pero yo sí me tomo, la verdad me encanta la sangría, ir a tomar como que con mi familia. Me tomo a veces con mis papás. Es muy de cuchichar con ellos. Pero también con mis amigas. Tú después, ¿hasta qué edad dormiste en medio de tus papás? En la cama con ellos. ¿Hasta qué edad? Hasta la edad. ¿Hasta qué edad? Hasta los 15, hasta los 15. Hasta los 10 por ahí, 12 por ahí. Mentirosa. Hasta los 15. Es que soy hija única. O sea, y a veces me daba miedo porque tenía miedo del duende y te juro que yo decía, no. No, papá, esta vez sí no, déjenme meterme en medio. Y ellos eran como que, ah, pero hasta el por ahí, los 12, no 15, ya es demasiado. Y no todos los días. No lo dejaba de tener sexo. Ok, no crees, una vez los, o sea, los escuché. Los escuché y yo, oye, fue horrible. O sea, no, no. Mucha información. Yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que, qué sucede? ¿La salvo? No sé. ¡La salvo! Estaba gritando. O sea, tu papá sí me da placer. ¡Uy, uy, 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 uy. Oye, pero es algo normal para... Yo creo que de ahí yo salí. O sea, obviamente hubiera tenido un hermanito, pero todos hacen eso, pues, para que la procreación, ¿no? Claro, claro, claro. Pero obviamente a uno le afecta. Claro, no te esperas ver a tu papá en esa. No, no, no lo vi, pero escuché y ahí yo me fui a mi cuarto a dormir y... Te tapaste los oídos. De ahí, no les hablé por una semana y ellos no entendían. No, no, o sea, estabas con vergüenza tú. Sí, hola mamá, hola mamá. Mi hijita va a... No, papá. Hasta que ya después, pues, pasó el tiempo y uno ya, pues, sí, va enterando de las cosas. Claro, pero esa actitud engreída tuya, a mí me encanta. A mí personalmente me encanta. ¿Van a haber premios de hit acá en el Ecuador contigo? Sí, el Festival Hit de Guayaquil, que va a ser acá en la perla del Pacífico de Nuestra Hermosa. Donde también van a ser una convención, o sea, como que van a ser una convocatoria de bailarines. Qué bonito, ¿sabes por qué? Porque qué bonito reactivarnos en lo turístico, en el arte. Es que también demostrar que aquí también tenemos muchísimo talento. ¿Y cuándo se va a dar? A ver, eso es el... ¿Cuándo? 17 de octubre. Ah, ya mismo. Yo me estoy preparando, no sé qué ponerme. No, no, imagínate. Oye, Andreina, pero bueno, el municipio, es que te interrumpí, el municipio te condecoró, la gente criticó que por qué la condecoran a Andreina, que por qué le dan ese premio a Andreina. La gente, pero tú estás contenta con lo que... ¿Por qué te dijeron que te lo dieron? Bueno, primero me lo dieron porque yo me encontré con el vicealcalde allá y pudo tener y palpar ese momento del reconocimiento de Artista Tendencia. Él estaba con su familia y obviamente estuvo allí. Entonces, estaba también Suley, con Lorena, todo eso, y el equipo. Yo me llevé con mi equipo pequeño, pero profesional y llamada el proyecto. Entonces, me dijeron que les gustó mi trabajo, mi labor, que yo no lo vengo haciendo desde... Muchas personas piensan que lo vengo haciendo desde un año y en verdad yo vengo con la música desde hace muchísimo tiempo, estuve en un dúo, después... De hecho, tocas piano, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. De chiquita, tuve un curso de piano, estudié, después con el dúo yo iba a cada colegio a presentarme, yo hacía los pendrives, iba con las radios, tocaba radio, algunas me abrían, otras no. Por ejemplo, Fuego, Pacho le dijo que no. Mentira, Pachita, mentira. Pacho siempre dice que sí. Mentira, no, yo sí me acuerdo que sí, sí me dieron la foto, por supuesto. Nosotros nos encanta que la gente surja y los cantantes no, vamos a Shakira. Pero bueno, no, me olvido de ese tema. Pero no, yo muy agradecida, por eso yo siempre vengo acá con una felicidad, porque es bonito hablar contigo, en serio, me siento como... Como en casa. Y que soy tu suegra. Claro, pues. Oye, es que sabes que uno pasa trabajando todo el tiempo que no tiene como de esas cosas de conversar y de... Aquí te vienes a divertir con nosotras, obviamente. Exactamente. Mi cuerpo funciona mejor cuando estoy en completo equilibrio, por eso me alimento hoy pensando en el mañana. Y mi secreto es poner a mis recetas Bibi Canola, que tiene el balance perfecto de omegas 3 y 6 que mi cuerpo necesita. Anímate a seguir el camino a una vida más saludable. Tus mejores momentos se disfrutan con alimentos de confianza. Embutidos Piggy te acompaña en tus comidas, así que disfruta de los inigualables chorizos, las deliciosas salchichas, jamones y mucho más. Piggy es calidad superior. Alimentos de confianza para todo el Ecuador. Encuéntralos en el comisariato o tienda de tu preferencia. Embutidos Piggy, simplemente deliciosos. Cuando a la hora de lavar no le podemos ganar a la grasa, es momento de llamar a un héroe que nos ayude. Lava vajillas Zapolio Ultra. Con su doble poder antigrasa. Elimina fácilmente la grasa de hoyas y sartenes. Así que confía en el poder de Lava vajillas Zapolio Ultra. Limpieza eficiente. Decisión inteligente. Saca grasa completo. Llenura, gases y acidez, no esta vez. Maganil es la solución inmediata para neutralizar la acidez, eliminar los gases y la distensión abdominal. Encuéntralo para toda la familia, su cerebes, deliciosos sabores. Menta, coco y chicle. Y lo mejor es que puedes llevarlo a todos lados contigo en su presentación de Sacherts. Listo para beber. Maganil neutraliza la acidez. Con el auspicio de Blemil Plus 3, presentamos la receta del día. Ahora les voy a presentar un heladito con fresas, con frutillas y con guineo. Guineo congelado, señores. Y con yogur natural, con Blemil. Es espectacular porque realmente es súper, pero súper nutritivo. Y además es perfecto porque tiene dos frutas y tiene Blemil. O sea, está divino. Un heladito, ustedes van a poner allí. Es un guineo. El guineo tiene que estar congelado, eso es muy importante. Vamos a poner unas tres frutillitas, creo que de aquí. Tres, cuatro frutillitas lo ponen. Y de aquí vamos a poner el yogur natural. Son, creo que dos cucharaditas, ¿no, Tati? Dos cucharaditas o cucharadas de yogur natural. Y aquí viene... Tinc. Señores, el Blemil. Qué delicioso, me lo comí de cucharadas. Pero no puedo porque voy a cocinar. Uno. Dos cucharadas rebosantes. Ok, señoras. Espérame. Perfecto. Ahí está mi Blemil. Ahora. Y ahora que soy libre al fin. O en sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Ahora sí. Está divino. Divino, divino, divino. Ok. Vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo se llaman estas cositas? Tienen un nombre. Se llama... Bueno, ya. No importa. Ahí está. Una. Dos. Uh. Estos heladitos lindos. Que esto es chévere porque tiene su palito. Usted lo lo saca, muy maravilloso. Ya está. Al congelador. Ya está listo. Está listo mi heladito de frutilla con guineo y con Blemil. Para eso tiene calores espectaculares. Y además, ¿saben qué? Para los chiquitos cuando les están, los bebés, cuando les están saliendo los dientecitos. Ya están creciditos, pero les están saliendo los dientecitos. Ustedes le ponen... Mmm. Y les va a refrescar y les va a encantar. Ya saben, esta receta es deliciosa con Blemil. Mmm. Mmm. Mamá. Todos los nutrientes, vitaminas y minerales que tu bebé necesita, los encuentras en Blemil Plus 3. El alimento lácteo para bebés a partir del primer año con cero azúcares añadidas. Además, cuenta con prebióticos y probióticos que refuerzan su sistema inmune. Con el auspicio de Blemil Plus 3, hemos presentado la receta del día. Oye, pero sí te han acusado un poquito como que supuestamente eres hipócrita. A ver, ¿por qué dice la gente eso de ti? Y es lo que yo te decía. Mira, cuando tú sabes quién eres, también sabes quién no eres. Y a veces las personas pueden decir cosas de ti, pero no te debe afectar porque tú sabes cómo eres, tú sabes a dónde vas, tú sabes cuáles son tus convicciones, tus ideales. Tú tienes identidad. Cuando una persona tiene identidad, tú mienes a dudar de sí misma. No te importan esos comentarios. No, además, el ataque del enemigo, yo siento que... Siempre viene, ¿eh? El ataque del enemigo, el éxito de él es que te afecte. Cuando tú no le das ni tiempo, ni espacio a tus sentimientos y tú tienes poder en ti mismo, no pasa nada. Porque las palabras son solo eso. Hipócrita, una palabra. Si yo dejo que eso entre mí y que me afecte y yo diga, me afecta, es porque yo sé que soy así. Pero si yo sé que no soy eso, estoy con mi conciencia limpia. Que hagan lo que quieran. Cuando dicen por ahí, ay, me voy a equivocar. El árbol... No, tú sabes. Ya, ya. Ese mismo. Es que yo soy cualquier chavo también. Claro. El árbol caído. Eso. Al árbol que más piedras le tiran es porque más puto da. No, ese es el perro. No, sí. Ese sí es. Ese está bien. Al árbol que más... Ajá. No, ah, ya, pero... Ah, ya, perdón. Pero eso, ¿me entiendes? Pero el perro es el que si no ladran vamos avanzando. Ese es de Don Quijote, ese es muy bueno. Ese es muy bueno. No nos pongamos intelectuales y cosas. Pero lo bueno es que las personas que nos están viendo entendieron el mensaje. Claro, eso es lo importante, Ángel. Claro. Y cuando los perros ladran, esa era, Víctor. Vamos avanzando. Claro, es porque... Claro, porque vamos avanzando, Ángel. Eso es, es verdad, eso es verdad. Cantemos, cantemos. Arte, arte. Es un perrito fuera. Demasiado arte para hacer la indecisión de alguien que no te supo valorar, que no te supo respetar. ¡Cabrón! Demasiado arte para hacer la indecisión de alguien que no te supo valorar. No, ya sabes. Que no te supo valorar. Pero espérate que después, después viene el corte. ¡Eh, eh, eh! ¡Uy! A ti te encanta. Es mi himno para mí. ¡Claro! Es que lo hice en un momento muy terapéutico. O sea, fue muy terapéutico para mí. Estaba muy mal emocionalmente. Sufría por Miguel Melfi. O sea, en todos los sentidos yo sufrí. Me sentía muy insuficiente a mí misma. Yo sentía que no estaba completa. Que no tenía lo que... Que ese hombre te había utilizado. Un poco son de cosas que uno siente por sí misma. Que trata de decir, no, hasta aquí yo me voy a dar ese momento de sentirme así. Claro. ¿Tú hubieses casado con Miguel? ¿Eres loco así como para ti? ¿La familia te quería? No te hagas. O sea, ya tenía una relación. Ah, mamá, que ya te lo juro, por favor. Pero es verdad. Es verdad. O sea, mira, yo siempre pienso que uno está con una persona porque quiere pasar tiempo con esa persona. Y que crezcan mutuamente. Que ya las cosas no se den de esa manera por ciertos problemas o discusiones. Es porque en realidad no era para ti y hay que seguir adelante. ¿Tú crees que él te utilizó? ¿Sí o no? Yo me acuerdo que me hiciste esa pregunta y yo te dije que no, porque en realidad no siento que le ha pasado. Pero el día de hoy, que ya está sana. Yo no puedo responder por él. Pero como lo que yo siento es que no fue así. No siento que fue así porque yo viví algo muy lindo, pero ya pasó. Pero ahorita cualquiera te puede utilizar. Es muy importante saber elegir porque obviamente tú a veces no sabes, ay no, yo estoy con él. Exacto. Sabes que eso sí pasa en mí. Yo ahora me doy esa oportunidad de conocer a la persona en todos los sentidos y ya me pongo mis frenos, ¿sabes? Al principio yo era como muy de, el amor, me encanta, yo me quiero enamorar. Y no es que no me quisiera enamorar, sí yo y creo firmemente que en el amor existe. Pero ahora yo siento que todo es un proceso y que esas personas que te quieren van a estar en las buenas y en las malas. Y que no es las de la noche a la mañana. Siento que el amor se va construyendo poco a poco, que todo tiene como un inicio, pero así mismo también el proceso es el más importante. Claro, pero hoy estás enamorada yo creo que de tu carrera, ¿no? Totalmente. Claro, es el hombre ahorita, como que sobra de estos hombres, ¿no? Sí, pues, ajá. Es que cuando tú estás enfocada, yo no tengo tiempo ni siquiera para hasta contestar mensajes a mi mamá, me dicen, Andrea, contestamos los mensajes. ¿Tú no eres estreñida? Sí. ¿Sabes por qué estoy preciosa? ¡Sí, soy! ¡Uy, Mariela, te doy miedo! Creo que me analiza y me entiende. Es porque cuando uno es estreñida, chico, se salía a la calle y te cuesta. Sí, por eso es que llegas tarde a todos lados. Tengo que, tengo que, no, mira, ¿sabes qué? Oye, la gente se queja, oye, se me han quejado, oye, que es plantilla, que sí, que no, que no llegó a la faja, y es un lago que no llegó al expreso, que me dejó plantada con sus fans, puedo taturas. Y yo te defiendo, André, yo te defiendo, porque tú sabes que yo te quiero. A ver, ¿a quién cuenta conmigo siempre? Mira, sabes que yo tengo... Salud, mi nuérita, salud, salud, da. Yo siempre digo, no eres de todos. Van a haber personas que no te van a querer así tú hagas lo que hagas. Y tú llegues una hora temprana. Claro. Y así van a haber personas que te van a querer en tus días buenos, en tus días malos, porque no somos perfectos, somos seres humanos y nos equivocamos. Esas personas que me apoyan y que me quieren, como usted me dice, que me defienden, y las personas que también están allá, esa es mi gente, y yo los amo, los cuido muchísimo, los valoro. Y el tipo de cosas que han pasado externamente a mí, yo sí trato de que Dios se encargue, porque el Judas se ahorca solo. Pero ¿sabes qué? Hay que saber decir que no. Por ejemplo, el tema de las fajas, que te acusaron, que fue un relajo, que no sé qué, no sé cuánto. Probablemente tú no lo querías hacer. Probablemente tú no lo querías hacer por algo, que vas a reservarte el derecho de admisión de decirlo, pero tal vez no supiste decir que no. Yo creo que sí es bueno aprender a decir que no. Mira, ese tema a mí en serio no me comprende, porque ese tema sí es de parte de mi manager, el cual él tuvo como que la conversación, tuvo todo ese manejo. Entonces él sí se lo dejo a él, porque él es el que manejó esta situación. Yo no puedo hablar de eso, porque en realidad no pudiera hablar de algo que no me comprende. Pero entonces tu manager a veces te hace meter la pata. Pues yo no puedo decir nada más que ellos pudieron manejar la situación. ¿Cuánto es Andreina y cuánto el manager? Se comunicaron, él habló con la marca. ¿Y cuánto es tu mami? Porque supuestamente tu mami también a veces te para y esto. Bueno, en realidad hay temas que a mí sí me encanta hablar, como la música. A mí sí me encanta hablar de la música, de mis proyectos, de las cosas que yo hago. Temas externos a cosas como contratos, eso se encarga mi manager. Tú no quieres, ya. ¿Tu mami? No. Mi mami es mi imagen, cómo yo me veo, me acompaña a todos lados, está súper pendiente también de mi familia de redes, que son fans, que yo no les digo así. Ella es más de eso. Pero el tema de contratos y el tema de presentaciones y de contratos, todo es mi manager. Te maneja muy artísticamente. Claro, como tiene que ser. ¿Pero estás contenta con tu manager? Mira, yo no puedo decir no. Ya lo vas a cambiar. Yo siento que... Lo vas a cambiar. Yo siento que... No, Lorena dice no. Yo siento que en el pasar del tiempo uno se va conociendo y se va entendiendo porque debemos de ser un equipo. Por lo que sí siento que yo es súper importante como usted ve. Usted tiene un equipo, tiene una armonía, es un amor. No siempre, ¿no? Siempre. A ver, me pongo bien carro tercero. Hazte esto para allá, para allá, para allá. Hazte para allá. Pero se trata de que hay una... No, yo soy desordenada como tú. ¿Cómo? Yo soy desordenada. Es que le encanta que sea desordenada y puntual. Las personas más creativas son un poquito... Sí, somos un desastre. Sí, son un poquito, un poquito. Mentira, mentira. Pero en realidad... Tengo una agenda, yo trato de tenerlo todo... No te hagas, oye, no te... No, porque te lo puedo mostrar en mi celular. ¡Ah, en mi celular! Obviamente tengo mi agenda en el celular, anoto todo desde 7 de la mañana, gimnasio, es que ese crack, créeme, cuando estás comenzando con tus sueños, hay una agenda muy apretada. O sea, digamos en la mañana, gira de medios. Después, mi caso social, que estoy apadrinando los animales, que para mí la Fundación APA es como todo, para mí es mi motivación, entonces por eso le doy todo el 100% más, el 100% a mi baile, entonces tengo que ensayar baile. De aquí tengo que irme a ensayar baile y de ahí mismo bañarme en el canal. ¿Te bañas en el canal? Tengo que a veces hacerlo. ¿Llevas todo? ¿Shampoo, todo? Todo, todo. Tengo que a veces hacer eso para presentarme en el programa y después del programa... ¿Te pones zapatillas para meter en la ducha en el canal? La verdad que no. Lisbeth Cordero, no, tú no lo usas. No, o sea... Lisbeth Cordero dijo, sin zapatillas no entro a ningún baño. Mira, a veces ese es el precio a pagar. Sí. Cuando tú quieres alcanzar tus sueños. Hay cosas que obviamente a uno le gustaría estar en su casita, con agua calientita. De acuerdo. Con su toallita y su camita y todo, y mievita. Sí, mientras me maquillo, pero obviamente a veces pasa eso, que tengo que hacerlo, porque como no quiero regresarme a mi casa porque voy a llegar tarde, entonces prefiero ya quedarme ahí. De una. De una, y ahí, después de eso, seguir ensayando. Claro, necesitas una van, con todo adentro, no hay duda. Te lo juro, entonces imagínate, yo me quedo ahí hasta las 12 de la noche. ¿Qué? O sea, estás a full, André. Desde las 7 hasta las 12, porque me presento el lunes y aquí nos vamos a Quito a Cuenca para hacer la gira. Claro, entonces no estás con tiempo para contestarle a gente que te echa mala vida. Ahí está. Mira, una persona que está ocupada en lo suyo y enfocada no tiene tiempo para cosas que no le suman. Y también vas a cantar con Mírala Chesa y con Pamela Cortés, una canción por Guayaquil. Mírala Chesa, Pamela, Gilda, Dayanara. Vas a estar con las top, con las top de toda la vida, pues no, que llevan años siendo top, ¿no? Ahora tú eres top. En realidad Gilda es una niña múlida. Gilda sí, Gilda recién salió como hace un año. Y mira, le va súper bien. Yo siento que las personas que están enfocadas en lo suyo crecen a su manera. Yo por eso no me comparo ni envío el proceso de nadie. Más bien aprovecho el mío, lo valoro muchísimo y trato de conocerlo mucho porque si me equivoqué en esto, tengo que aprender de eso. ¿Y te gusta cómo canta más Rindón? Sí, por supuesto. Tiene una voz increíble. Increíble. Por eso lo ganó. Obviamente ganó y una representante increíble de nuestro país. La gente a veces compara y supuestamente los fanáticos que son tuyos, que son de que se pelea. ¿Qué es? Mira, las comparaciones siempre las van a hacer a veces las personas externas por crear un morbo. Claro. Pero sabes que no es bueno compararse porque eso te baja la autoestima y eso a veces también no hace que tú veas tus éxitos y todo lo que has logrado porque estás en pendiente en ver el trabajo de los demás, que tú no ves lo que tú has hecho y uno se tiene que analizar y decir yo he hecho esto, yo he hecho esto por mí, he ganado esto, entonces es mejor. Una cosa es inspirarse por los demás y decir esta persona es mi inspiración y otra cosa es compararse, que no les invito a que hagan eso porque es venido. Sí, hay gente que dice, las chicas de reality solo bailan y son bonitas pero no cantan. ¿Tú crees que tú cantas? Yo, por supuesto, estoy trabajando en eso muchísimo. Siento que obviamente me falta un montón pero trato de siempre estar enfocada en lo mío, en estudiar, en aprender, en ser un esponjita. Me dicen a mí y aprendí algo. Si tú entras a un cuarto y solo eres maestro y enseñas, no aprendiste nada. Es mejor entrar en un cuarto de personas donde te están enseñando y tú dices, wow, salí de este cuarto con un montón de ideas. Si yo te digo RBD, ¡ay, no, no! ¿Cómo es la canción? Si yo te digo RBD, tú dices BD, RBD, RBD. ¡Ay, RBD! ¡Claro! Lo amo con mi vida. Con tu vida. El mexicano. Ajá, ya, el mexicano, es verdad. Ok. ¿Y Karol G, si te digo Karol G? ¿Inspiración? ¿Inspiración? ¿Pero no te gustaba que te comparen con Karol G? En realidad, no es que... Pero estabas en el caballo con Karol G. Sí. Y te cuento que eso de la... ¿Han montado un caballo? Y mira, la idea... Que se llama Miguel. No, 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 no. Es el último caballo que montaste, ¿no? ¿O has montado otro? No, yo monté Cappuccino. El último caballito. Ah, ya. ¿Así se llamaba? Así se llamaba. Ah, el caballo de cuatro patas. Y los otros caballos, Miguel fue el último, que montaste. Me voy al corte. Me voy al corte. ¡Cocinemos con Mariela! Llegó a ustedes gracias al auspicio de... ...Cormic, Miraflores, Blemil Plus 3, Thermalimex, Diseño y Equipamiento de Cocina y Lavandería. Embutidos Piggy, Alimentos de Confianza. La Chilenita, Más Exquisitas, Imposibles. Oriental, Industria Alimenticia. Zapolio, Limpieza Eficiente, Decisión Inteligente. Multivitamínico Sapeco. De gusto, sabor que da gusto. Vivi Canola, el camino a una vida más saludable. Y para toda fiesta, Sangría Fiesta Brava.